El Castillo de Chapultepec es un lugar donde se escribieron páginas significativas de la historia de México. Una de ellas fue el 27 de septiembre de 1944, cuando se inauguró el Museo Nacional de Historia, que desde entonces se convirtió en un espacio fundamental para conocer la memoria histórica de nuestro país. Hoy vamos a hablar de uno de estos lugares fascinantes, absolutamente humanos, que conjuntan palabras y objetos para crear metáforas y construir historias. Vamos a hablar de los museos, los sitios de la memoria, en particular del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Y cuando hablo en plural de museos es para explicar que el Museo Nacional de Historia se desdobló del antiguo Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Nace hace 75 años la idea de fundar el museo aquí, en el Castillo de Chapultepec, junto con el Instituto Nacional de Antropología Historia. Y hace 70 años abre sus puertas al pueblo de México, el 27 de septiembre de 1944. El 31 de diciembre de 1938, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, lanza un anuncio por el radio sobre cuáles van a ser las políticas económicas de 1939. Y entre sus anuncios está la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para convertirse en sede de la memoria de los mexicanos. Y el 27 de septiembre de 1944, ya durante el gobierno del general Ávila Camacho, se abre el Museo Nacional de Historia al público y empiezan a recorrerse las salas. Recordemos que antes de que estuviera el museo aquí, estuvo en la calle de Moneda, en la sede del viejo Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. En esta vitrina están los documentos que dan cuenta de esta fundación. Están los nombres y apellidos de aquellos que fueron responsables de enviar las colecciones de historia y de darles un mensaje distinto, un contenido diferente, crear una serie de elementos y articulaciones distintas que estaban enfocadas básicamente, número uno, a hacer del museo un lugar vivo, y número dos, de hacer de los museos, y en particular este, un centro de educación para crear ciudadanos. El castillo de Chapultepec fue un sitio emblemático desde la época virreinal. Originalmente estaba en la ladera del cerro, pero después de ser destruido por un polvorín, en 1785 el virrey Bernardo de Galvez lo mandó a construir en su ubicación actual. Pues estamos ante uno de los óleos más importantes de la colección del Museo Nacional de Historia, es el retrato de Bernardo de Galvez, conde de Galvez, que fue uno de los virreyes pues diríamos uno de los unos más interesantes por su vida. A él se le debe el castillo que se hace en la época virreinal como sitio de descanso para los virreyes. Aquí tenemos a este caso tan importante y este cuadro maravilloso pintado por dos religiosos, con este estilo de caligrafía de todo lo que es el cuerpo y el caballo, y las manos y la cara por otro religioso. Por eso es algo muy excepcional. Y estamos también en una sala, la Sala de los Virreyes. El único país del mundo hispánico que tiene a sus 62 virreyes completos, desde el primero de 1535, Antonio de Mendoza, hasta el último, Don Juan de Donoju, es México. No lo tiene Perú, no tiene a sus virreyes, no tiene la Nueva Granada, que sería lo que hoy es Venezuela y Colombia, no tienen a sus virreyes completos. Tampoco el virreinato del Virreya de la Plata, que sería Argentina, Uruguay y esta zona, tampoco tiene a sus virreyes. Por esto es una, diríamos, esta es una pieza única, porque tiene a todos. Y los tiene desde que cada época, en cada gobierno de estos virreyes, fueron pintados por un pintor importante de la época, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. El propósito del nuevo y espacioso museo, en palabras de su primer director, sería mostrar a los contemporáneos y postreros un edificio que en sí mismo contenía un ambiente histórico, respetado el interés arqueológico monumental y sin alterar ninguna de las proporciones arquitectónicas primitivas. El problema de Moneda, yo pienso que es que era muy reducido. Era un monumento maravilloso la Casa de Moneda, pero tenía que expandirse. Y así fue. Los ingredientes que tiene este museo, es no solo su patrimonio, sino que aquí estuvo el bosque sagrado. Es decir, estamos en el epicentro de la urbe, estamos en el montículo del cerro de Chapulín, la mejor vista de la ciudad y, aparte, tiene connotaciones de las guerras, los presidentes que han pasado. Todo el mundo de chico, todos pasamos por aquí, todos venimos a Chapultepec. Todo eso lo hace fundamental, prioritario, indispensable para la nación. Saber, a través del museo, conjugar el mito con la realidad, el pasado con el presente, las expectativas del público con lo que viene a aprender aquí. Todo eso es un balance muy delicado que el museo tiene bajo su responsabilidad. Por ejemplo, esta terraza donde estamos ahora, para mí la terraza más bella del país. Maximiliano una vez comentó y escribió que su concepto de felicidad era hacer terrazas jardinadas en castillos, como lo hizo en Miramar y lo hizo en este, que era Mirabachi. Cumple una función vital en la coherencia del Museo Nacional de Historia hoy día. Esta sala es quizá el mejor ejemplo de que el edificio Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Historia tienen una biografía. En la época porfiriana, esta sala fue una sala de boliche. Y a partir de 1944, cuando abre a Museo Nacional de Historia, en esta sala se explicaba la introducción al imperio de Maximiliano. Cuando entró el público y vio este escenario casi versallesco, lo primero que pedían era en dónde está el trono de Maximiliano. Bueno, se les explicaba que el trono de Maximiliano en sí no existía. Entonces entró en juego la museografía. Y la museografía era concebida en aquella época como una suerte de escenografía. Ponía en escena el teatro de la memoria. Los museógrafos de entonces le organizaron aquí, en esta sala republicana, por lo demás, la corte a Maximiliano. Y usaron como trono, paradójicamente, la silla que la Escuela de Artes y Oficios en 1867 le había hecho en homenaje a Benito Juárez. De tal modo que aquí estaba un teatro cortesano. No decía la verdad, pero decía lo que la gente quería escuchar. Años después, la museografía y la historiografía cambian. Y entonces se decide aproximarse a la verdad. Esta sala fue manejada entonces como una sala de introducción hacia el Alcázar, es decir, a la zona residencial. Y se llenó de muebles de la época de Juárez, de la época de Maximiliano y de la época de Porfirio Díaz. Aquí están, por ejemplo, algunas de las piezas que pertenecieron a Juárez, que aunque no haya vivido aquí, sí fue protagonista de la historia que estamos narrando. Aquí a un lado también tenemos piezas que pertenecieron a Maximiliano de Habsburgo o piezas que pertenecieron a Porfirio Díaz. La museografía ya no intenta agradar, sino intenta mostrar. Y como una suerte de experimento, hemos decidido poner un cuadro del pintor Miguel Carrillo que interpreta a Maximiliano y al imperio de Maximiliano desde la perspectiva del siglo XXI. Cuando los emperadores Maximiliano y Carlota llegaron a México en 1864 y establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec, convocaron a arquitectos austriacos, franceses, belgas y mexicanos para realizar trabajos de remodelación. De Europa llegaron muebles, pianos, tibores, vajillas de porcelana y plata, óleos, tapices, relojes de mesa, mantelería y cristalería que hicieron de El Alcázar un verdadero palacio. Este año se van a cumplir 150 años de la llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota. Y creo que es importante recordar a Maximiliano en este sitio porque él es el que manda construir El Alcázar de Chapultepec, que es la parte donde estamos. Estamos en la zona donde vivió la servidumbre. No es que los emperadores hayan vivido aquí abajo. Tampoco se trata de un palacio donde hubiera sala del trono o sala de majadores. No era para recepciones ni para fiestas. Era para descanso. Recuérdese que Maximiliano era un gran amante de la naturaleza. Hubiera querido ser botánico y hubiera querido ser arquitecto si no hubiera sido un hijo de una familia real. Entonces, él aquí plantó muchas de lo que vemos en el jardín y de lo que vemos de árboles en Chapultepec. De hecho, cuenta su secretario, José Luis Blasio, que un día que estaban aquí los dos, él era un jovencito mexicano que fue su secretario, le dijo que así como él había nombrado a su castillo allá en Trieste, cerquita de Trieste, Miramar, porque está en un promontorio rodeado del mar, que él amaba mucho al mar. Aquí le llamaría Miravalle porque la vista del valle era maravillosa. Hoy no es tan maravillosa porque con el smog no vemos ni, por ejemplo, los volcanes y aquí se veían perfectamente. Entonces, se veían de aquí hasta lo que hoy sería la Alameda porque eran los ejidos de la Ciudad de México. Aquí no había nada más que campo. Hoy pues ya podemos ver el Paseo de la Reforma que originalmente lo trazó él, iba a ser el Paseo de la Emperatriz y después se le llamó el Paseo del Emperador y cuando ganan los liberales y retornan a la República le van a cambiar el nombre a Paseo de la Reforma. Tras la caída del Imperio de Maximiliano en 1867, el edificio albergó durante algunos años el Observatorio Astronómico y Meteorológico. Más tarde, Porfirio Díaz tomó el Castillo de Chapultepec como residencia temporal y se le hicieron innumerables cambios al Alcázar. Aunque el presidente Díaz conservó muchos elementos de la decoración y mobiliario de la época de Maximiliano, se colocaron vitrales emplomados que representan figuras de la mitología grecorromana, se construyó la Escalera de los Leones y se instalaron elevadores. En los primeros años del siglo XIX, la construcción estuvo abandonada, pero en 1806 fue adquirida por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. En 1833, el castillo fue decretado sede del Colegio Militar y once años después se construyó el Torreón, también conocido como Caballero Alto. En septiembre de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas asaltaron el castillo donde se alojaba el Colegio Militar. En el castillo de Chapultepec se han generado muchísimos relatos, muchas leyendas y algunos mitos. Tal vez uno de los más populares envuelva la historia de la caída del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 y la actitud de los cadetes del castillo de Chapultepec. Eran una cincuentena de alumnos que resisten al invasor norteamericano. En el transcurso de los años se va creando un relato legendario acerca de uno de los muchachos, uno de los cadetes que se envuelve en la bandera de la muralla del edificio y que se lanza al vacío para evitar que lo tome el invasor. La bandera de la muralla fue tomada prisionera por los norteamericanos y llevada a West Point. Es regresada a México hacia 1950 durante la visita del general Eisenhower. Como podemos ver quedan solamente los fragmentos verde y blanco, falta el rojo que se debió haber destruido durante la batalla. Es una bandera que en conjunto debió medir más o menos unos 10 metros cuadrados. Tiene un par de cosas que la identifican. En el campo blanco una leyenda manuscrita que dice que fue tomada del castillo de Chapultepec en la batalla del 13 de septiembre de 1847. Y de este lado un número con la leyenda que dice West Point 965, que es a donde fue a resguardarse como botín de guerra. Por las condiciones de conservación de esta bandera no la podemos exhibir. Está aquí guardada como una de las piezas más preciadas del Museo Nacional de Historia y queda aquí para memoria de los mexicanos. Tal vez en esta pequeña bandera de la Guardia Nacional Artillería de Mina esté la semilla del desenlace de la historia de la invasión norteamericana. Esta bandera fue tomada prisionera después de la batalla del 8 de septiembre en Molino del Rey. Pero se dice que esta bandera fue defendida por el teniente o capitán Margarito Suazo, quien se la envuelve, se la enreda en la cintura y confronta a los invasores hasta la muerte. Este mismo relato, que es demasiado similar al del niño héroe que se arroja con la bandera del castillo de Chapultepec, pudo ser el inicio de esta épica patriótica que ha pasado por todas las escuelas y que nos ha dado a nosotros una idea de lo que es el valor y el arrojo y el sacrificio patriótico en honor y en favor de la nación. Otro de los emblemas relacionados con la historia bélica entre México y Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX es la bandera que hundió sobre la misión del Álamo, 11 años antes de las batallas del Molino del Rey y el Castillo de Chapultepec. Otro de los mitos que repetimos desde la primaria hasta la universidad es que el general Antonio López de Santana vendió Texas, nada más dejano de la realidad. Aquí tenemos una de las banderas tomadas a los que defendían el Álamo. La toma del Álamo tiene que explicarse en su verdadera realidad, que fue. Eran más o menos 189 defensores del Álamo, de los cuales sólo seis habían nacido en Texas. Los demás eran filibusteros, personas mercenarias que habían contratado en 22 estados de los Estados Unidos. No conocían Texas, acababan de llegar, no conocían el castellano. De ninguna manera estaban defendiendo ni la libertad ni la independencia de Texas. Se les iba a dar dinero y tierras por su participación. Esta bandera la tenemos de una forma especial aquí en el castillo porque ha sido muy codiciada por los tejanos. Esta la tomaron los mexicanos del Álamo mismo. Y aquí hubo un intento hace varios años de robársela por unos rangers tejanos. Entonces, por eso esta vitrina que ustedes ven está blindada, no la vamos a regresar. Nuestro ejército que va a ir caminando hasta Texas en pleno invierno y que va a llegar lastimado, hambriento, va a ganar todas las batallas, inclusive la del Álamo. ¿Qué va a pasar? Que en San Jacinto, que están descansando, Sam Houston, que era un ex gobernador de uno de los estados en Estados Unidos, se mete algunos con voluntarios del mismo ejército norteamericano, cruza la frontera y aprende a Santana y al hijo de Morelos, a Juan Epomoceno Almonte, y los va a tener presos un año en un barco allí en la costa de Texas. Después de 1911, el castillo fue habitado por Francisco I. Madero, que salió de ahí para enfrentar el golpe de estado que acabó con su gobierno. En los años siguientes, también fue residencia de otros presidentes como Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, quien mandó remodelar la antigua construcción militar y cuya fachada fue proyectada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. En aquella época se colocaron las pérgolas, el espejo de agua y la fuente del Chapulín. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto para la creación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. En los años 60 continuó el proceso educativo del Museo Nacional de Historia. Pero ahora, como refuerzo de la enseñanza de la historia patria contenida en los libros de texto gratuitos que la SEP empezó a publicar y a repartir en todas las escuelas del país. David Alfaro Siqueiros concluyó entonces su Mural del Porfirismo a la Revolución, que permite al visitante caminar dentro de la pieza museográfica. Y como parte de la reelaboración de la Sala de Independencia, Juan O'Gorman pintó su colorido retablo. Hacia comienzos de los años 70 se trabajó en la modernización del discurso museográfico con una tendencia pedagógica, que a diferencia de exhibir objetos acomodados de manera vaga informaba sobre acontecimientos del pasado. La dirección de museos entonces decide contratar curadores, que es una terminología nueva. Antes no había curadores en México. Un curador es el que cuida, el que cura las piezas. Y cada museo de Lina decide entonces integrar y contratar a una serie de expertos, investigadores, esos son los curadores, para cuidar de las piezas, las colecciones. Y eso a su vez es lo que permite que pocos años después el museo pueda modernizarse. Cada generación opta por un diseño nuevo, por el mundo que le es propio, y también ciertos valores que uno pensaría que son absolutos no lo son tantos. Pero hay cosas que permanecen. Es más, yo que me aprecio haber estudiado a fondo las múltiples definiciones de museos, casi la que más me gusta es aquella que dice que es el cambio en la continuidad. El museo tiene ese papel tan difícil de su labor conservacionista, de no olvidar el pasado. Pero sabe que si no, cambia con cada generación, muere. Y es justamente desde la década de los setentas, donde hay revoluciones muy fuertes en el mundo de los museos. En 1972, don Antonio González Orozco pintó en la sala de carruajes los murales, entrada triunfal de Benito Juárez a Palacio Nacional acompañado de su gabinete, y Juárez, símbolo de la república contra la invasión francesa. Realmente fue una enorme oportunidad la que me dio el licenciado Arriaga Ochoa para pintar aquel mural primeramente desde la llegada del Benito Juárez de la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867. En virtud de que estaba por celebrarse el primer centenario del triunfo de la república, fue que me encomendó hacer bocetos en torno a esa fecha para el mural. Entonces, se avecinaba el centenario del fallecimiento de Benito Juárez, y había que hacer un nuevo mural. Este ya fue diferente, totalmente diferente, porque en el primero se relata un hecho que aconteció cierto día, nada más la llegada de Benito Juárez al Palacio Nacional. En cambio, esta podemos considerarlo una alegoría en todo el más amplio sentido, ¿no? Porque tenemos desde la figura misma de Benito Juárez, que está en otra dimensión, es mayor a todos los demás personajes. Es un símbolo, el símbolo de la república, el que va a inspirar nada más, ¿no? Entonces, tenemos a dos ejércitos. Un ejército mejor armado, más hábil, más poderoso, ¿no? También tenemos al ejército mexicano, que pues era más débil, pero fue reforzado por los mexicanos civiles, que empezaron a colaborar, a armarse, a trabajar y a reforzar al ejército. Es el mural que más se ha difundido, que más se ha reproducido. Con la llegada de la antropóloga Lina Odena Güemes entre 1972 y 1977, la dirección del Museo Nacional de Historia dio un nuevo impulso museográfico e historiográfico al castillo. El museo no se caracterizó exactamente por imponer una línea de orden histórico. Era una historia colonial de trajes muy hermosos, las monjas coronadas, los virreyes con su galería, las alas de Maximiliano, los salones azules. Y me permití poner baúles de olinalá del siglo XIX, trajes con rebosos mexicanos. Entonces, se introdujo un poco una visión en donde también el pueblo de México podía verse. En los años 80 y 90, la historia dejó de contarse como una relación casual de acontecimientos para hacer del pasado un entramado de procesos paralelos que indudablemente explicarían el presente. Mi mayor preocupación en la época de mi gestión fue precisamente difundir cualquier tipo de actividad y, sobre todo, a donde se realizaba, que era el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. El castillo es uno de los más visitados de México por mexicanos. Si llegan de alguna parte del interior de la República, van a ver a la Virgen de Guadalupe y después se van al Castillo de Chapultepec, en ese orden. Entonces, para nosotros era muy importante que, además de todos los mexicanos que ya normalmente asistían por única vez a veces al castillo, pues que cotidianamente la gente que vivía en la Ciudad de México también tuviera la curiosidad de asistir a toda la cantidad de eventos que en esa época programamos y realizamos. Para nosotros era importantísimo que sintieran un espacio vivo, un espacio en el que podían ver una obra de teatro, observar un programa especial de lectura, tener conciertos dominicales. El castillo estaba abierto, el castillo estaba vivo y lo que teníamos que hacer era que la gente de la ciudad se enterara y viniera con frecuencia. Hay muchísimos recuerdos, pero hay uno muy emotivo. A mí me tocó el temblor, el tremendo temblor de la Ciudad de México y, bueno, la primera preocupación cuando a las 7 de la mañana aproximadamente sucedió fue qué pasó en el castillo, ¿no? No se movió, pero ni una figurita, nada. Claro, está construido el castillo sobre rocas y esto le dio muchísima estabilidad y no se movió absolutamente nada. Con el objeto de llevar a cabo la reestructuración del Museo Nacional de Historia, el proyecto 2001-2003 buscó ser atractivo visualmente y útil en sus discursos historiográficos. En aquel momento, se acordó que el punto central y de partida para tal reestructuración era la definición misma del carácter que debía tener el Museo Nacional de Historia. La entonces directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia me hace la invitación para poder participar en la dirección general de este museo y en la coordinación general de todo el proyecto de restauración que en ese momento se estaba haciendo, que era la primera etapa del Alcázar del Castillo Chapultepec. Hacer este proyecto, por las dimensiones que tiene, requirió que en cierto momento pudiéramos cerrar, cuando menos de manera total, lo que fue el museo. Aproximadamente duró unos siete meses, ocho meses aproximadamente. Mientras que terminábamos la parte del Alcázar y empezábamos todo lo que es, digamos, la parte del Colegio Militar, las salas de historia, fue un tiempo complejo porque hubo que avanzar rápidamente. Eran más de 800 gentes trabajando de todas las especialidades, arquitectos, restauradores, museógrafos, ingenieros, canteros, herreros, etc. Todas las especialidades, entonces era desde un mínimo detalle, desde un retoque para un cuadro, desde una posición de un cuadro, desde cómo lo cuelgas, desde cómo intervienes el piso, los barnices, hasta la visión integral de hacia dónde queremos llevar el Museo Nacional de Historia. Por su importancia histórica, por la trascendencia que tiene para este país, y yo diría que para todos los mexicanos. Como muchas grandes historias, la de este museo tuvo un origen libre. Nace de una gran idea, la idea que tuvo Lorenzo Botturini en la primera mitad del siglo XVIII. Poco a poco, Lorenzo Botturini fue consiguiendo objetos de las antigüedades americanas, y en particular de las antigüedades mexicanas indígenas. Entre esos objetos estaba el estandarte de Hernán Cortés. Quizá de gran parte de su colección, que se dispersó en los siguientes 60 años, este sea el objeto que es básico, que es el origen, es la semilla, de las colecciones del Museo Nacional de Historia. Se ha dudado mucho que de verdad este objeto haya sido de Hernán Cortés. Para el siglo XVIII así lo manejaban. Lo interesante no es tanto el que si realmente lo trajo o no lo trajo, sino el que haya quedado como memoria de esta hazaña. Porque a partir de esa idea de tener como fundamental, como principal, como inicial, este objeto para el Museo Nacional de Historia, queda asentada la conquista como el primer acontecimiento de la historia de México. Los visitantes del Museo Nacional de Historia pueden informarse, conocer y reflexionar sobre la historia de México, porque además recorren un edificio histórico. Desde su inauguración en 1944, las colecciones del museo integradas por pintura, escultura, documentos históricos, banderas, indumentaria, entre muchas otras piezas, se han incrementado a lo largo de los años. Y el discurso museográfico incluye pluralidad de enfoques y los distintos puntos de vista que han construido nuestra memoria histórica. Tal vez mi ideal de museo es el de el visitante que viene a leer objetos, no a leer las palabras y las historias, sino a leer los signos de los objetos, que nos van a descubrir al autor, nos van a descubrir al coleccionista y nos van a descubrir al museógrafo y al curador que decidieron ponerlo en el lugar donde lo están poniendo. que decidieron crear esta metáfora, es decir, intuir que objetos de distinta naturaleza puedan estar en un momento dado juntos y crearlos un relato coherente. Lo que sentíamos los jóvenes de aquel momento, de hace 42 años y sucedió, es que el mundo de los museos cambiaría para siempre. Hoy día son lugares predilectos, no solo de la memoria, sino del encuentro. Son lugares donde la gente se siente cómoda, segura, los jóvenes acuden más que nadie y creo que esos son valores que perduran. Pienso que la institución del museo es casi la única hoy día que responde a todas las dimensiones del hombre. Y esa es la clave de su éxito. Esta joya que está en este museo tiene una larga historia y es un artefacto complejo. Yo no diría porque es una pintura, es un artefacto muy complejo, tanto en su factura, en su concepción, en su disposición. En primer lugar estaba llamada botica, porque no estaba en una botica, estaba en la planta alta de un edificio de una cofraría. Esta cofraría estaba integrada por, digamos, gente muy importante de Puebla, que tenían como una de sus funciones mantener una botica y dar ayuda a los miembros de esa cofraría. Llegó a funcionar como una mutualidad, como un seguro, era para enfermedades y gastos de defunción. En esta botica había un jefe de botica que era, por función, el tesorero de la cofraría. Entonces, digamos que era el hombre bisagre. Este hombre era un boticario, un boticario de la primera generación que estudió botánica, que diferenciaba a los boticarios y los hacía universitarios, algo que los médicos no podían tolerar. Entonces, este hombre buscó a un pintor poblano, muy afamado entonces, porque había llegado a ser lo que yo considero un pintor episcopal. El pintor que pinta al obispo, como no hay corte, es el pintor con más alto rango. Y entonces, hicieron una obra de dos, realmente es una obra de dos, donde está la concepción del ideólogo y la puesta en escena, puesta en pintura del pintor. La pintura está usada para demostrar y alegar tanto razones jurídicas, como razones éticas, como razones científicas. Es compleja porque hicieron un mueble especial para esto. Son puertas de una alacena. Son madera a la que se le adhirió un lienzo que se le puso imprimatura, a lo blanco, como decían, y sobre eso va la capa pictórica. Entonces, tienen problemas gravísimos para poderse conservar. La madera trabaja, la tela trabaja, la pintura se desprende. Es una pieza que, además, por su tamaño, resulta como, ¿qué hago con ella si no es donde debe de estar? ¿Y dónde estaba? En la sala de juntas de esta cofradía. En la planta alta de un edificio señorial, en las calles de Reforma, en Puebla. Y ahí, en una sala grande, mandaron hacer el mueble con puertas, por eso se llama el almacén. Y estas puertas son esto que vemos aquí. Entonces, imagínense lo que implica las columnas para sostener los postes, las bisagras, porque eran puertas que se usaban, no para los medicamentos que se daban abajo en la botica, sino para guardar los libros de la cofradía, para guardar los instrumentos de pesas, etc. Esto, que tiene 3 metros de alto, que tiene 12 metros de largo, es una obra hecha exprofeso para un lugar. El problema está cómo reconstruir este lugar en un museo, ¿verdad? Estamos en lo que yo considero el corazón de un museo. O sea, porque es lo que no se ve, pero lo que le da vida a un museo. Aquí está una de las puertas, que no es puerta, esta es una de las puertas que eran de escenografía, digamos, del almacén. Esta puerta ya tenía problemas de humedad, seguramente desde el siglo XIX, porque estuvo probablemente en contacto con un muro. Entonces, ya estaba dañada. Y aquí están haciendo la maravilla de la restauración, que como todas cosas en la vida, se encuentra siempre ante una disyuntiva muy difícil de resolver. Volver el objeto a como estaba, o conservar su pátina y hacer como que no la restauré. Aquí estamos viendo cómo están restaurando esta capa pictórica, que era delgadísima, que estaba afectada por la humedad, de una puerta que estuvo en contacto con una superficie a la que le llovió. Algo le pasó. Aquí se puede ver el trabajo que causa la madera por un lado y la tela por otro, porque la tela se arruga y la madera se aprieta, se expande, y bueno, la pobre pintura está sobre un soporte doblemente complicado. Entonces, esta pieza es un reto para un museo. Lo que buscamos es que cada objeto y la vecindad que tiene con los otros objetos vayan contando una historia. Es decir, que el museo funcione como un lugar en donde hay un sistema de palabras, de objetos, de cosas y de historias, y que los niños y los jóvenes que entran a un museo vean en los objetos todo un mundo que hay que saber leer. Estamos ante un óleo que es de los pocos que se pintaron durante la Guerra de Independencia. La mayoría de los cuadros, de las imágenes que tenemos de los próceres de la guerra, pues son inventadas, porque no los pintaron en su época y los hicieron de memoria o de las descripciones muchos años después. Entonces, tenemos a un hidalgo, pues muy falseado. Pero aquí tenemos uno de los pocos óleos que se pintaron en la propia vida de José María Morelos. Creo que es muy importante que vean arriba los colores verdaderos de la insurgencia, el azul y el blanco, que eran los colores de la Inmaculada, Concepción, pero a la vez eran los colores de los reyes de España. Y por eso tenemos que la insurgencia va a tomar esos colores. No conocieron los tres colores. Los tres colores son de 1821. Cuando vean a Morelos con tricolor, es falso. Recuerden que ellos eran parte en ese momento de una gran monarquía, que es la monarquía española. Todavía en este año 12, Morelos no está en contra del rey Fernando VII, al contrario. No es contra España propiamente su lucha, es contra el mal gobierno en la Nueva España. Si no entendemos eso, no vamos a entender nunca la Guerra de Independencia. Claro, esto va a ir variando. No va a ser igual ya para 13, 14, 15. Pero en este momento del cuadro, en donde Morelos está vestido como gran capitán general de los ejércitos de América, que era uno de los títulos del virrey de la Nueva España. Pero creo yo que si queremos ver un auténtico cuadro pintado en vida de Morelos, este es el único que hay. No así de Hidalgo, no así de los demás. Cuando montamos una exposición o la hablamos a la gente de hoy, recreamos todo eso que es necesario recrear. Por eso unimos piezas con otras, por eso juntamos el objeto con la gráfica, con el texto que habla de esa unión. Con tecnologías rescatamos ambientes y así llegamos al futuro. Y lo que nos damos cuenta es que los jóvenes, obviamente, el mundo del joven es muy diferente de incluso del mío hoy día. Es decir, es un mundo cuasi digital, es un mundo mucho más acelerado, es un mundo más conocedor. La gente se prepara hoy más en día. Nada más hay que saber escuchar. El problema de un museo es aprender. Todo el mundo viene aquí a aprender. Hace 70 años, la tarea básica del museo era dibujar el perfil de la identidad nacional del mexicano. Es decir, de pensar qué cosas eran las que nos hacían únicos y singulares como mexicanos. Hoy las cosas son diferentes. Hoy estamos orgullosos de nuestra multiculturalidad. Estamos orgullosos de ser diversos. Pero también nuestras colecciones tienen que ir reflejando este cambio hacia la multiculturalidad. Yo creo que el criterio de los curadores dentro de 20 años va a ser mucho menos dirigido hacia las reliquias patrias y hacia los valores cívicos colectivos y va a ir mucho más dirigido hacia la idea de la construcción del individuo, el del yo en primera persona y después en primera persona del plural en nosotros. Acabamos de dar un paseo por los primeros 70 años de vida del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Es previsible que todavía otros 70 años más estén en su futuro. La historia de los museos es la historia de nunca acabar. Y su alcance estará hasta donde nosotros busquemos y queramos dibujar su horizonte. No nos queda más que darles las gracias y bienvenidos al Museo Nacional de Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!